El primer tramo de carretera entre Santa María de Pantasma y Huigulí en el departamento de Ginoteca fue inaugurado por el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Una carretera magnífica, de gran calidad, que va a vincular de mejor manera dos municipios altamente productivos de nuestro país y va a permitir que se dinamice la economía, la producción, los servicios sociales, el desarrollo cultural de todas las poblaciones cercanas. Son 86 comunidades de Santa María de Pantasma las beneficiadas con este proyecto. A pesar de los esfuerzos de la derecha golpista por obstaculizar el cumplimiento de nuestras metas en el plan de desarrollo vial del país, hemos culminado esta meta, hemos culminado este proyecto con cuatro meses y medio de anticipación. Este departamento del país se caracteriza por cultivos de granos básicos, hortalizas y café. Asimismo, el rubro ganadero es uno de los más fuertes de la zona. Va a tener un impacto tremendo por todas las ventajas que trae un camino como este. No hay deterioro de vehículos, se ahorra tiempo, se ahorra combustible, etc. Eso es innegable y no hay palabras como explicar el impacto que tiene esta carretera. Para mí es lo más bonito, lo más grande y lo más importante que estamos logrando con este gobierno. La construcción del primer tramo de carretera de 24.4 kilómetros viene a beneficiar a los productores, facilitando la movilización para comercializar sus productos. Cuénteme, antes de esto, ¿cómo era? Era puro charco y puro horrible. ¿Costaba el ingreso de los vehículos? Sí, más o menos, era bastante pésimo. ¿Y ahora? Ahora estamos bendecidos porque ya no tenemos ni polvo. Ya no vamos a llenar de polvo ni más o menos la verdura, pues va a estar así. Pequeños emprendedores que habitan en el municipio de Santa María de Pantasma aseguran que la construcción de esta red vial viene a mejorar la actividad económica de la zona. Es un beneficio porque no solo a uno, me enseña a todos, al transportista, a los comerciantes, a la gente de a pie, porque hay más comodidad, llega más rápido. El vehículo le rinde más a los transportistas y todo eso. En esta obra se realizaron movimientos de tierra, estructura de pavimento, obras de drenaje, señalización horizontal y vertical y la construcción de bahías para buses. Asimismo, se tomaron medidas de mitigación ambiental. Pues ya los vehículos que tal vez tardaban cuatro o cinco horas en venir aquí a dejar mercadería, ahora se les facilita más el trabajo, tienen menos gastos de combustible porque la carretera va a estar más suerte. La ejecución de este proyecto tuvo un costo total de 514 millones de córdobas. Esta obra de impacto es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo en contraparte con el gobierno de Nicaragua, donde viene a beneficiar a un poco más de 25.000 habitantes. Con imágenes de Guillermo González, Carlos Salgado Marenco, Multinoticias.